¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas a otro vídeo más. Este día nos toca hacer mis favoritos del mes y todos son los productos que yo estoy utilizando y que utilicé a través de todo el mes pasado, pero pues como les comento, todo es de supermercado, la mayoría de las cosas son cosas económicas que tú puedes conseguir en el super, en la farmacia, unas dos o tres cositas que sí, igual las pides por internet, pero la mayoría ya saben que son cosas económicas. Y pues bueno, vamos a empezar. El producto número uno que usé todo este mes y ya tengo, ya van a ser tres meses que lo estoy usando. Y chicas, a mí sí me gustó mucho. Sé que este producto causó controversia porque hace poco yo les subí una foto en Insta para enseñarles los bloqueadores que yo estaba usando y mucha gente pues decía, sí, está bien padre, yo lo uso. Y otra de que habían visto reseñas en internet que no les funcionaba, que la protección, que no era buena. Bueno, es un producto que yo uso y en lo personal a mí sí me gusta mucho. Es este producto. Chéquense. Es el protector solar del Dr. Simi. Es el de 50. Ya sé, como les digo, que mucha gente decía que sí les gustaba y otra gente que no. A mí me gustó mucho. La verdad es que ustedes saben que yo ando en el sol porque me voy a correr o me pongo a hacer los muebles afuera, lo que sea. Siempre trato de traer o mis gorras o sombreros, lo que sea para cuidarme la cara. Yo soy blanca, no soy tan tan blanca, pero sí, sí trato de cuidarme porque yo de volada, como ya saben que yo tenía acné de volada, me puedo manchar otra vez con lo de las manchas del acné, lo que sea. Siempre traigo protector solar y este la verdad es que me ha gustado mucho porque no es muy grasoso. Además es un producto económico. Muchas veces ya sé que gente le tiene miedo al Dr. Simi porque dice, híjole, como está bien económico, no ha de servir. Yo estaba utilizando el ISD que ya les he platicado. El ISD lo estaba usando. El de Neutrogena, Neutrogena, como le digas, también. Y este sí lo uso, pero para el cuerpo, pero para la cara. Yo me pongo este. No te deja la consistencia grasosa y la verdad es que yo siento que me ha protegido. Y más porque la semana pasada que me aventé eso de los 21 kilómetros, me súper embarré, embarré de protector solar y me puse este y a mí me gustó bastante. Tienes que probarlo. Estas son las recomendaciones que yo te digo de lo que yo usé este mes. A mí sí me gustó mucho y no te va a costar más de 200 pesos. Y los lunes creo que el Dr. Simi tiene descuento. Así que cómpratelo, cómpratelo y pruébalo y luego me dices qué tal si te gustó. Estoy poniendo también ese suerito del Dr. Simi. Chéquense. Ya está, casi me lo acabé. Déjense, los enseño, el serum. Perdón. Perdonen mis uñitas bien pintadas. Vean, este tubito tiene así hasta abajo y ya mientras lo vas usando así se va yendo para arriba, para arriba, para arriba. Vean hasta dónde está, de que ya casi me lo acabo. Entonces este me gustó a mí mucho. Igual también hago mi rutina, que me lavo la cara, que no sé qué. Y luego ya me pongo mi serum. Este lo estoy utilizando yo en la noche y en la mañana. En las dos. En la mañana y en la noche. Y la verdad es que a mí sí me gustó mucho. Ay, ando batallando con una pelucita que me entró al ojo. Tiempo. Ok. Este, pues sí está bien padre. Este igual les digo que si te lo vas a comprar, aprovecha los lunes porque te dan promoción. Y ahí puedes empezar a comprar lo que es tu rutina de belleza, que si no quieres gastar tanto, la verdad es que métete a videos de internet para que veas la rutina de belleza del Dr. Simi. Y la neta, sí están padres las cremas. Otra cosa que compro en el Dr. Simi y me han preguntado por qué, pues ya saben, no con el ejercicio y todo eso. Me dicen que te estás tomando como para las articulaciones y yo de ahí agarré este que se llama Simi Flex, que es la glucosamina, que es lo que yo uso como para las articulaciones, para que no me duelan la rodilla, las piernas, todo eso, cuando haces ejercicio. Y este me salió verano, ahorita les digo. Si tú estás haciendo ejercicio, porque sé que varias chicas que me escriben de aquí del canal, se están poniendo las pilas también y andan a cabina activas haciendo ejercicio. Este me tomo dos al día. De estas. Me estoy tomando dos al día. Chéquense. Es que no les miento, chicas. Esto es lo que estoy usando. Y son de estas del Dr. Simi. Estas me costaron $190 pesos, algo así. Igual, ya que vaya al otro lado, pues ya me puedo traer más suplementos y más cositas, pero ahorita esto es lo que me estoy tomando. Igual, pues les digo, para las rodillas, articulaciones y todo eso, porque pues ya no tenemos 15, mija. Si le estamos metiendo al cuerpo mucho ejercicio, pues tenemos que tomar para no desgastar. Otra cosa que estoy usando mucho. Ok, pues ya saben que yo soy una maniática amante del café, que me gusta bastante. Pero empecé a notar que se me estaban empezando a manchar los dientes. Así como que, como que miraba como que, ¡ah caray! Ya no los tengo, no, no, no los tenía como tan amarillos, pero como que así como manchadillos. Entonces, pues algo que yo creo que nos caracteriza a todas es como que la sonrisa, ¿no? Es que si estás sonriendo y pues tener ahí el dientón ahí todo amarillo, pues digo, tenemos que hacer algo. Empecé a otra vez a usar mucho lo que es el bicarbonato de sodio, que yo ya les hice un vídeo también hablando del bicarbonato y de todos los beneficios que podemos encontrar, que nos ayuda para la sudoración, para controlar olores y todo eso. Entonces, este es lo que yo me estoy haciendo. Ahora sí que cada que tomo café, le corro y me estoy lavando los dientes igual para pues empezar otra vez de nuevo a blanquearlos. Porque les digo que empecé a notar como que ya no se miraban tan blancos como antes y dije, yo sé que es el café. Igual si tú tomas mucho café o tomas mucho vino, lo que sea, cada que lo tomes, ve y lávate los dientes porque eso sí es inevitable que no se empiece a manchar. Y pues sí, un producto que es económico lo encuentras en el supermercado y es algo que yo estoy usando mucho pues para blanquear mi sonrisa. Es el bicarbonato de sodio. Igual me gusta a veces de que agarro la pasta de dientes y le meto al bicarbonato. Sé que hay unas pastas de dientes, las del bicarbonato, esas de sodio, pero ahorita no la tengo, se nos acabó, pero estoy usando el bicarbonato así puro, puro, puro. Pero pues la pasta no te cuesta esa más de 50 pesos, pero como esta la uso para tantas cosas, este ya sé que tú también lo usas para un chorro de cosas. Que para que no huela feo el refri, que para cuando a veces que se te cabe el desodorante o el talco de los pies, pues buenísimo. Es un producto ahora sí que siempre tenemos en la casa y nos hace ahora sí que un parote, pero pues en este caso yo me estoy enfocando en usarlo nada más en lo que son los dientes ahorita. Ok, otro producto que me compré y que estoy usando y me gustó mucho para mi cara, ya sé que a veces que sentimos como cuando la traemos que muy sucia, que hacemos mucho ejercicio, simplemente que andamos en la tierra, pues es bueno que no la exfoliemos, ¿no? Yo sé que pues todas tenemos ahora sí que exfoliante, aun si no tienes de perdida con azúcar, lo que sea, ¿no? Pero ahorita estoy usando este que huele bien rico. Quiero enseñárselos. Yo ya les he platicado en otros videos que yo soy amante de los productos de Nivea. A mí me gustan mucho porque se me hace un producto que es muy económico, pero a la vez es un producto bueno. Las cremas, el desmaquillante, a mí me gusta mucho. Y este que es el limpiador, este no me costó más de 80 pesos y la verdad es que huele bien rico y te lavas la cara y te la deja así como, ay no sé, como una textura, te la deja bien suavecita, bien rico. Y es un producto nuevamente que les digo, ay déjenlo, bueno, económico, de supermercado y bien rico. Este también lo estoy usando mucho en mi cara y la verdad es que me gusta mucho. Si te andas preguntando ahorita como que ¿cuál uso? Porque les voy a platicar, si me sigues en Insta, me compré uno también que era de la marca Pons, que olía a sandía, que ya ni se los enseñé en ningún video. Ay, huele riquísimo ese. Pues este huele un poquito más bajito el olor porque es como que de florecitas, pero me gustó más este. Este me gustó más como un limpiador facial, este me gustó mucho. Ok, pues como les digo, yo soy mucho como de texturas, de olores, así, me gusta mucho, como, como, recuerdo mucho, asocio mucho las cosas o los momentos con olores. Entonces, por ejemplo, si te conozco y eso, pues yo así como que te huelo, o sea, tu olor, pues el olor que me sé de memoria y me encanta es el olor de mi niña o de mi esposo. Son los olores, son mucho de olor. Y este, a mí me gusta mucho, es un champú que puedes encontrar, que te digo de nuevo en el supermercado, que me dio mucha risa porque hasta me dice mi niña y mi esposo, ay, qué rico huele ese champú nuevo, porque, ay, huele bien rico, en serio, se los voy a enseñar. El champú que estoy usando y ahorita como, pues, con el calor y todo eso, como que, pues, tendemos a oler la cabecilla cuando corremos, lo que sea. Este huele bien rico y es un champú, la verdad, es que, pues, económico y sientes como que te refresca. Este es de aceite de aguacate y plata, plata y palta, dice. Si vas al supermercado, si vas, acuérdate de mí, tráetelo, tráetelo, está bien rico. Igual el acondicionador es este, huele bien rico este acondicionador. Se llama, es de aceite de oliva, aguacate y palta, no sé qué es, pero este dice que, ay, que, que es de puntas abiertas, no sé qué. Ya saben que los champús y acondicionador, como dicen en los memes, que entre más mal nos traten de que punta fea, abierta y maltratada, es el que agarramos las mujeres, pues, hagan de cuenta que estos son así, pero huelen bien rico. Si te bañas en la noche, se los prometo que en el día, al día siguiente, ay, eso sí, como que, ay, como que todavía te huele rico el pelo. Bueno, este sí, así como que, ah, sientes que te llena de, ay, del olorcito bien rico, pues, estos, que les digo nuevamente, que es un producto económico, que nos estamos yendo al supermercado a comprarlo, si lo miras, acuérdate de mí y agárralo, huelen bien rico. Otra cosa que me estoy comprando, que me estoy comprando, no, que me estoy poniendo, que compré, que estoy usando, si tienes el cabello chinito, vas a mirar un chorro de reseñas en internet que te dicen que una de las mejores cremas para peinar tu cabello chinito es la de sedal verde, y yo te lo voy a volver a recalcar, una de las mejores cremas para peinar y hacerte tu cabello chinito es la de sedal verde. Aparte, hablando de olores, huele bien rico, es esta, chicas, y si lo tienes lacio también, pero que quieras que te quede bien bonito, esta de sedal huele bien rico, te deja tu cabello bien bonito, así chinito, chinito, ahorita ya sé que traigo la colilla poquillo lacia, pero, pues yo casi siempre traigo mi cabello chinito, y con este te queda bien rico, aparte, si agarras y te haces el combo de mezclarle tu champú con esto, huele súper rico, pues a mí me encantó, a mí, ay, me lo ando poniendo ahí, pues a mí últimamente, como les digo, no me gusta estarle metiendo tanta secadora ni plancha a mi cabello, y agarro y yo lo traigo así, como lo tengo chinito, así chinito, chinito, y con esa crema para peinar me gusta bastante, parte no te va a costar más de 50 pesos, no, está bien barata, la verdad es que todo lo que les estoy enseñando está bien barato, ok, ahora nos vamos a ir a algo que les quiero mostrar, que a lo mejor tú te preguntas, ¿por qué siempre trae eso cuando corre? les quiero enseñar esto, que es de mis favoritos, ahora sí que no nada más del mes, yo creo que es mi favorito del año, es así, mi joya de la corona para hacer ejercicio, es este chaleco, ya ven que últimamente pues andamos con las corridas, y siempre me vas a ver en las historias que traigo este, este chaleco, este sí lo puedes pedir, si te agarraste con las corridas, tú también, este lo puedes pedir por internet, es de la marca Salomon, está bien padre, y les voy a decir por qué siempre lo traigo, como no me gusta traer a mí lo que son los, pues si ando corriendo, pues con los botesotes, este trae un litro de agua, y un litro de agua, agarras y se lo pones aquí adentro, ¡sas, sas!, adentro, y te vas a correr con él, está bien padre, súper práctico, este está súper ligero, acá atrás yo le puedo guardar que lo que son mis barritas de granulo de energía, aquí puedo guardar mi celular, puedo guardar que, no sé, si quiere unas wipeys, lo que sea que ocupe, bueno, está súper práctico, súper práctico, les digo que si tú agarraste esa onda, porque como les digo nuevamente por Instagram, me escriben que ya agarraron algunas la onda de correr, o de irse a hacer ejercicio, o hiking, lo que sea, comprate tu chaleco para que puedas irte súper ligerita, y no tengas que andar cargando con todas las botellotas, bueno, este es mi favorito del año, de veras que yo amo este chaleco, y por eso si me miras en las historias, siempre me vas a ver con este, porque es lo que yo agarro, ¡fum, fum, fum! ¡Vámonos! Y me siento súper ligera, súper a gusto, y pues les digo, es un litro y un litro de agua, o sea, traigo dos, me alcanza con esto, ya me alcanza la vez que me aventé la carrerita larguita, con esto lo armé, y ya este, al final sí llegamos por un suero, pero súper bien, si te avientas tus cinco diarios, los que te avientas nada más con una, y ya la armas, pero de la marca que tú quieras, pero estos chalecos son una maravilla. Y ya por último, por último, por último, algo que yo uso mucho, que igual les he dejado fotos, son esta, esta faja, esta faja me la regaló una amiga, me preguntaba a una amiga de que sí, qué faja, yo le recomendaba, la verdad es que yo no sé de eso de faja, sé que existe un mundo de fajas que la colombiana, yo no sé, yo nada más digo que esta me la regaló una amiga, y hagan de cuenta que yo puedo ponerle con el dentro, qué tan chiquita la quiero, y es la que me ha ayudado como para cuando haga ejercicio poder definir la cintura, hagan de cuenta que me la pongo cuando haga ejercicio, y súper, no trato que se me salgan las costillas de apretada, no, pero sí bien apretada, y empiezo a hacer ejercicio, 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 y la neta, la lavo, ¿eh? No creen que sea de toda cochina, y sudo un chorro, así que sí, otra de las recomendaciones que te doy es que consigas una faja, si eres acinturada, pues te la va a definir más, y si no eres con faja, se te puede hacer tu cintura bonita, así que, esto también lo estoy usando mucho, la faja, que sé que también la han visto en algunas historias que agarro, y me fajo, me la pongo, y la verdad es que sí está bien padre, porque sí te empieza a definir, por ejemplo esta, déjenme, les enseño, déjenme quito esta, por ejemplo esta, sí la verdad es que te hace un palote, porque te la, me la pongo yo así, déjenme, si puedes encontrar que tenga de velcro así, tú ya decides qué tan chiquita quieres hacértela, y sí, esta queda bien padre, porque sé que hay algunas que no tienen como que el velcro tan marcado, que sí te va quedando floja, y luego a veces cuando haces ejercicio como que se va aflojando, pero si consigues estas de velcro, que esté bien apretada, bien apretada, a decirte, te aseguro que sí te va a empezar a moldear, ahora sí que lo que es el cuerpo, igual si le quieres meter una crema reductora, igual yo no le meto nada, a veces llego a agarrar una, pero muy raro, nada más así me la pongo y hago ejercicio, y pues sí chicas, estas fueron algunas de las cositas que estoy utilizando este mes, que como les digo nuevamente, son cosas económicas, que tú te sales a hacer tu mandado, y puedes encontrarlo, igual no se olviden de eso, que son mis tops, que les digo, eso, eso, para que, ay, te huela bien rico el cabello, para que si tomas café, que no se te manchen los dientes, ay, pues ya saben, yo las quiero mucho, y nos vemos en el próximo video, que Dios me las bendiga, vengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!